Ley 16-92 Sobre el Código de Trabajo Dominicano De la responsabilidad Artículo 712 Los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los Tribunales de Trabajo, son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que les sean aplicables. El demandante queda liberado de la prueba del perjuicio. Artículo 713 La responsabilidad civil de las personas mencionadas en el artículo 712 está regida por el derecho civil, salvo disposición contraria del presente Código. Compete a los Tribunales de Trabajo conocer de las acciones de esta especie cuando sean promovidas contra empleadores, trabajadores o empleados de dichos tribunales. Compete el conocimiento de ellas a los Tribunales ordinarios cuando sean promovidas contra funcionarios o empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo. De las sanciones Artículo 714 Las sanciones por violación de las disposiciones de este Código pueden ser penales o disciplinarias. Las sanciones penales se aplican a empleadores y trabajadores. Las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los Tribunales de Trabajo. Artículo 715 La aplicación de las sanciones penales que establece este Código y los reglamentos dictados o que dictar el Poder Ejecutivo en materia de trabajo, está a cargo de los juzgados de paz. Se puede proseguir la acción civil al mismo tiempo y en los mismos juicios. Sus decisiones al respecto son siempre impugnables por la apelación. En el Distrito Nacional y en el Distrito Judicial de Santiago, el Ministerio Público será ejercido por un abogado al servicio de la Secretaría de Estado de Trabajo. Artículo 716 Están sujetas a sanciones disciplinarias las faltas cometidas en relación con la aplicación de este Código por funcionarios y empleados mencionados en el Artículo 714, siempre que concurran las circunstancias siguientes. 1. Primero, que la falta concierne a una actuación legal reglamentaria que deba ser realizada administrativamente. 2. Que la actuación de que se trate esté encomendada al funcionario o empleado por disposición legal, reglamentaria o de carácter interno. 3. Que no haya causa justificativa en favor del funcionario o empleado. Artículo 717 Las sanciones disciplinarias contra los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo son aplicables por el Secretario del Ramo. Están sujetas a recurso ante el Presidente de la República. Artículo 718 Las sanciones disciplinarias contra los funcionarios y empleados de los Tribunales de Trabajo son aplicadas por los jueces presidentes de estos. No están sujetas a ningún recurso. Artículo 719 Las sanciones disciplinarias son las siguientes. Primero, amonestación en privado. Segundo, amonestación ante el personal. Tercero, multa que no puede ser mayor de 25% del sueldo mensual del funcionario o empleado. Cuarto, suspensión temporal del funcionario o empleado, sin disfrute de sueldo, hasta por un mes. Quinto, destitución. Esta última sanción sólo puede imponerla el Presidente de la República. Artículo 720 Las violaciones sujetas a sanciones penales se clasifican en Primero, leves, cuando se desconozcan obligaciones meramente formales o documentales, que no incidan en la seguridad de la persona ni en las condiciones del trabajo. Segundo, graves, cuando se transgredan normas referentes a los salarios mínimos, a la protección del salario, al descanso semanal, a las horas extraordinarias o a todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que no pongan en peligro ni amenacen poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. En materia de los derechos colectivos, se reputan como grave el incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el convenio colectivo. Tercero, muy graves, cuando se violen las normas sobre protección a la maternidad, edad mínima para el trabajo, protección de menores, empleo de extranjeros, inscripción y pago de las cuotas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que de la violación se derive peligro o riesgo de peligro para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. En materia de derechos colectivos, se reputa como muy grave, la comisión de prácticas desleales contrarias a la libertad sindical. Artículo 721, las violaciones que figuran en el artículo 720, son sancionadas del modo siguiente. Primero, las leves, con multas de 1 a 3 salarios mínimos. Segundo, las graves, con multas de 3 a 6 salarios mínimos. Tercero, las muy graves, con multas de 7 a 12 salarios mínimos. En caso de reincidencia, se aumentará el importe de la multa en un 50% de su valor. Artículo 722, cuando el infractor sea una persona moral, la pena de prisión se aplicará a los administradores, gerentes, representantes o personas que tengan la dirección de la empresa. Artículo 723, las disposiciones del artículo 463 del Código Penal son aplicables en esta materia. Artículo 724, la acción pública para la persecución de las infracciones previstas en los artículos 720 y 721 prescribe al año. Muchas gracias por su visita, para nosotros es un gran honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza, de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.